La dupla de Rodolfo Barilli y Cristina Pérez fue una de las más emblemáticas de la televisión argentina. Ahora, el reconocido periodista, que está de vacaciones, estará en el ciclo de noticias con una nueva compañera. Según reveló Pablo Layus, la elegida es Érica Fontana, conductora que ya tiene su segmento en Telefe Noticias y es una profesional histórica del canal. En las últimas semanas, sorprendió la ausencia de Rodolfo Barilli en Telefe Noticias, ciclo que conduce hace más de 20 años. Los periodistas que condujeron las ediciones del noticiero estos días fueron Érica Fontana, Mariano García y Guillermo Paniza. La razón son las vacaciones de Barilli, quien retomará su lugar en los próximos días, ya con nueva compañera. La felicidad de Barilli por un logro de su hijo El reconocido conductor de Telefe Noticias, Rodolfo Barilli, compartió una conmovedora muestra de orgullo familiar a través de sus redes sociales. En una historia de su cuenta de Instagram, el periodista felicitó a su hijo mayor por haber aprobado todo en la facultad, revelando una faceta más personal del destacado comunicador. Se fue el primer año en la facu y con todo aprobado. Orgullosos de vos, Dan. Te amo hijo, escribió Rodolfo Barilli junto a una foto con uno de sus dos hijos. En la imagen se los puede ver sonrientes, celebrando el fin del primer año de una nueva etapa del joven. La publicación se convirtió rápidamente en un reflejo de los valores familiares del periodista. Aunque Rodolfo Barilli es conocido por su presencia en los medios de comunicación, esta publicación ofrece a sus seguidores una visión más personal y emocional del periodista. Muestra el lado paternal de una figura pública que, más allá de su carrera, valora los logros familiares, como lo hizo en otras oportunidades refiriéndose a sus dos hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!